¿Cómo podemos nosotros, jóvenes, padres de familia, docentes y líderes educativos y público en general, construir un mejor Internet? ¿Existen conocimientos, recursos, herramientas y actividades que nos puedan ayudar a dicha construcción? ¿Por qué preocuparnos por un Internet seguro? Estas son algunas de las preguntas que constantemente hacemos sin tener una respuesta clara. Es por ello que hoy en Safer Internet Day, Digital Family, de la mano de grandes expertos, estaremos participando en el panel ¿Cómo construir un mejor Internet? Una acción, un cambio. Donde buscamos encontrar respuestas, herramientas y grandes consejos desde el ámbito educativo, familiar y social. En el ámbito educativo nos acompaña Alejandro Zamora Cervantes, jefe de proyectos educativos en Fundación Telefónica Movistar México. Comenzó su carrera como profesor de formación a nivel secundaria en el Colegio La Paz, en la Ciudad de México. Fue coordinador del Área de Formación Continua del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación, ACES. También se desempeñó como subdirector de coordinación de formación para la integración de tecnología educativa en el aula. En la coordinación general, Prende MX de la Secretaría de Educación Pública. Participó en el Grupo Técnico de Expertos en la Función Individual, que promovió la actualización en el estándar de competencia S0217.01. Impartición de cursos de formación del capital humano presencial grupal y la creación del estándar de competencia S1307. Impartición de sesión, clases sincrónicas, utilizando plataformas, dispositivos y herramientas digitales del conocer. Es licenciado en pedagogía por la Universidad Panamericana y Google Certified Educator Nivel 1. Además, cuenta con un diplomado en competencias docentes para la educación actual y la especialización en dirección de centros educativos por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación, ACES. En el ámbito familiar se encuentra Alejandra González Treviño. Desde el 2014 ha formado parte de la asociación civil Educando en Red, donde actualmente es directora de programas y contenido e investigación. Es cofundadora del colectivo Niñez Esencial y miembro de Delta Capagama, certificada por la Positive Discipline Association como educadora de padres y maestros en disciplina positiva, impartiendo talleres a más de 150 padres de familia. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Monterrey, maestra en Administración Pública con concentración en organizaciones de la sociedad civil. Además, como profesionista trabajó en la ciudad de Nueva York en Vision México como coordinadora de desarrollo. Fue subdirectora del Centro de Padres en EDUCS, liderazgo educativo integral. Y desde el ámbito de sociedad contamos con la presencia de Rodrigo González Reyes, quien es doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Maestro en comunicación en la Universidad de Guadalajara y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es investigador de tiempo completo en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Es investigador titular de la Cátedra Unesco Amidi, editor adjunto de la revista Comunicación y Sociedad. Además, se desempeña como coordinador curricular de la maestría en Edición y Comunicación UDG. Para finalizar, es autor de más de 50 publicaciones académicas especializadas, incluyendo libros, capítulos, artículos y traducciones. Estamos muy emocionados de contar con la presencia de grandes expertos en este panel. Y sin lugar a dudas, encontraremos la manera de construir juntos un mejor Internet a partir de la experiencia de nuestros invitados, comprendiendo la importancia del Internet seguro y conociendo algunas estrategias para conseguir este objetivo. Acompáñanos en este panel y participa en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! ¡Aplausos! Gracias.